Misionar es anunciar con la vida a los demás A Jesús quien humaniza y nos da mi identidad No hay mayor felicidad Que vivir en libertad Si dejamos que el espíritu conduzca nuestro andar Superando al mal con bien Sin abatirse, sin agobiarse Dando vida a los demás Se acrecienta cuanto más se da Misión, un estilo de vida Es la vida bien vivida Si emprendemos la misión Misionar, una forma de dar Una forma de darse a todos los demás Misionar es renunciar A buscar comodidad No dejemos que nos flore en el gozar de la unidad Lo que vi, lo que oí Eso tengo que anunciar Ya no puedo más guardarme en lo oculto y la verdad Vivir las horas con fe Es importante, es importante Sin temor a fracasar Sin temor a fracasar En salir afuera Misión, un estilo de vida Es la vida bien vivida Si emprendemos la misión Misiónar, una forma de dar Una forma de darse a todos los demás Siempre encuentro una razón Para no seguir tu voz Pero siempre son más fuertes Tus caminos, mi Señor Mucho tiempo me obstiné En hallar mi ocasión Y ahora sé que a dónde vas a acuciarte Es misión Quince Madre del amor A ti acudimos A ti miramos Ayudanos a anunciar El mensaje que nos salvará Misión, un estilo de vida Es la vida bien vivida Si emprendemos la misión Misiónar, una forma de dar Una forma de darse a todos los demás